Bueno, estamos con Reinaldo Rodríguez de los Chajos de Palisto, que el día de ayer, bueno, aprovechó una promoción, un regalo que tenía por ahí la marca Chevron. Reinaldo, el día de ayer conecta un panorámico cuadrangular, pues, que bueno, tú no sabías, pero ese cuadrangular te dejó un premio, el día de hoy te lo informaron. ¿Cómo recibes este premio de Chevron? Bueno, primero, agradecer, agradecer con Dios por la oportunidad que me está dando ahorita mismo. Nada, me toma por sorpresa, es contento, alegro, pues, recibir este premio por parte de Chevron, por haber golpeado su signo en la barra amarilla de Monrón y nada, pues, esperemos que en el día de hoy venga mucho más, es decir, para que mis compañeros también reciban su premio. Reinaldo, normalmente esos cuadrangulares son dramáticos, porque el bateado está viendo si está en terreno bueno, si está en terreno malo, pues, esta noche, pues, también vas a estar checando si pega en el ojo de Chevron. Bueno, tú lo has dicho, sí, en el día de ayer cuando conecté a Monrón la bola iba literalmente buena, bueno, a lo último cogió una pequeña combo, pero agradecido porque peguen el signo que necesitamos. Para terminar, mensaje para todos los clientes de Chevron. No, nada, este, que asistan a ella, tanqueen su carro y estén positivos, que ahí, buena gasolina. Gracias.